hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de que ahora veis el vídeo dependiendo de dónde lo veáis bien si estamos en es percé en el norte la zona de alces sobre todo y bueno pues hemos iniciado una ronda de vídeos por las diferentes reservas porque hemos estado mucho en ticamón plains y bueno pues hemos hecho por aquí algunas jornadas de caza y ha sido totalmente súper agradable el regreso aquí a lo que es net percé la verdad que es súper agradable porque hemos cazado un mogollón de cosas así que nada chicos sin más dilación vamos con ello bien chicos pues estamos ya viendo animales cinco estrellas en net percé fijaros un tejón además que son difíciles de ver y se nos cruza así vamos a ver si le vemos a ver porque es que no le veo va ahí detrás a ver si sale en un claro a ver a ver parece que se aleja parece que se aleja vamos a llamarle porque no lo podemos perder de vista es un cinco estrellas chicos a ver dónde está ahora estaba mirando hay unos mira 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 ese es ese es ese es ahora sí que no le podemos perder cojo el 223 vale es nuestro chicos y encima los de detrás creo que no se han espantado no se han espantado aquellos ciervos que tenemos ahí detrás a ver maduro 1 vale vale bueno a lo mejor el maduro 1 llegado aquí si nos lo deja coger a ver este de aquí qué pasa es un maduro y por aquí hay paisanes también qué bonito era net percé y es el el primer la primera reserva del juego la verdad que preciosa pues aquí lo tenemos 93 bueno no está mal no está mal muy buen muy buen muy buen ejemplar de tejón americano taxidermia pues nada vamos a ver si a por aquí a ver qué tenemos no teníamos así no eran muy allá los ciervos mulos esto nos están venga a chillar un 3 maduro a ver si tenemos otra sorpresa por aquí no creo no nada no merece ninguno la pena y de aquí yo creo que tampoco lo vamos a dejar a ver tejón a ver es un 1 maduro pues bien vamos a quitar aquel del medio a lo mejor vamos a ver si nos agachamos para tener mejor pulso calibramos a 200 metros y a ver a ver he cogido el 1 el no había cogido el rifle adecuado bueno el 223 también no lo habríamos cepillado pero bueno ha caído ha caído menudo tiraco chicos menudo tiraco le hemos metido venga pues recargamos y venga vamos a vamos a por él aunque se espante en el resto pero bueno esta manada la hemos dejado toda jovencita y con vale hemos quitado por así decirlo la morralla que tenía uff había aquí otra manada colas blancas dos estrellas a ver ese de ahí es un 1 adulto este era el 2 estrellas vale este es un adulto 1 vale tenemos que tener cuidadito vale porque nos puede salir por aquí algún animal bueno hay muchas manadas en esta zona y un disparo está espantando al resto vale venga pues vamos a cogerlo sin más anda y este fijaros todos los disparos que tenía de cuando serán estos disparos madre mía era tres disparos ya el último si doble pulmón buah pues ni me acuerdo a saber desde que no venía esta reserva pues nada chicos continuamos bien chicos pues mira lo que estoy viendo ahora mismo jajaja paisan 5 estrellas voy a cambiar el rifle vale porque ahora mismo no llevamos rifle de lo voy a poner aquí voy a coger un 22 lr a ver este el semiautomático y vamos a ver si le vemos otra vez a ver dónde estaba a ver dónde estaba ahora ahora le hemos perdido ahora le hemos perdido a ver dónde está ese no es nos suenan hasta más pues hacía tiempo que no venía por aquí tenía buenos ejemplares a ver dónde le veo ahora a ver dónde está a ver dónde está este paisan ese es uno joven ahí está pero apenas le veo a ver no lo he puesto aquí el 22 a ver porque hay que ser ya le veo ya le veo a ver es ese de ahí son 100 metros aproximadamente no le veo bien no le veo bien chicos como no salga es arriesgarse mucho yo me tengo muchos paisanes pero es que disparar por disparar ahí detrás me fastidia mucho y es que no tenemos un llamador de paisan ahora mismo estamos quedando porque tengo por aquí algún tejón y zorro rojo a ver dónde está el paisan este que no le veo a ver si asomara si es macho le disparo está aquí metido vamos a acercarnos si sale volando pues mira ese tiene que ser macho tranquilo tiene que ser este tiene que ser este pero es que no le vemos ahora voy a coger los prismáticos a ver si lo vemos ahí está sabemos que es un 5 estrellas pero está ahí detrás a ver le podría haber disparado con otro rifle pero bueno me gusta en la medida que sea posible guardar la ética vale si no es posible pues oye no es posible pero ahora mismo con este paisan a ver es que no le veo a ver dice que está ahí a ver vamos a ver si con el rifle se ve mejor ya le veo ya le veo ya le veo para que está ahí le veo vamos a ver uff yo creo que no le he dado yo creo que no le he dado chicos y ahora para buscarlo por aquí pues vamos a flipar o sea le he dado pero como si hubiese dado a una rama vale más o menos pues vamos a ver como digo yo es un 5 estrellas ¿no? lo que pasa es que al no diferenciarse del resto pues va a ser problema automático ahora míralo aquí no está no sale el haz a ver un macho yo juro mírale 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 digo yo juraría que ha salido por acá le he visto salir volando a ver vale ya chicos es nuestro a base de insistir tenemos faizán ya para para comer muy bien muy buen faizán y por aquí está el zorro ese es una hembra aquí le tenemos a ver creo yo que sí el 98 con 81 de trofeo 497 muy bueno vale capturamos pantallas y taxidermia pues genial se está dando la jornada divinamente de caza menor sobre todo continuamos bien chicos pues creo que se está espantando un muy no es un maduro pensé que era otra cosa anda un albino una hembra albina allí estoy viendo ahora las hembras albinas las podemos abatir pero yo creo que no que luego no las podemos poner en ningún sitio me parece a mí a ver juego personaje cabaña de caza ayudante de taxidermia uff fijaros desde cuando tengo aquí esto ciervo de cola blanca albino mirad esto es un macho así que lo puedo poner el tejón y el faisán que hemos cazado vale vale esto es una hembra albina y esto es otra hembra albina a ver si no las tengo expuestas yo creo que no se pueden poner pero bueno no sé si cazamos otro a ver es claramente una hembra albina ahí está está muy lejos está doscientos y pico metros vamos a ver si si la podemos cazar vale a ver ha caído doblada chicos vale pues nada vamos a por ella a ver a ver cómo es vamos a cogerla aquí está aquí está albina pues nada yo es que pues no sé albina vale la voy a darle taxidermia no sé a ver si con algunas actualizaciones como hacía bastante tiempo que no venía este mapa a ver si con alguna de las actualizaciones ahí hay mulos parecen mulos son sí son mulos hay uno que tiene buena pinta no sé si se ve en el vídeo nos vamos a acercar y lo vamos a ver vale a ver que nos arroja bien chicos pues venimos al lago de los grandes ejemplares de ciervos tanto mulo oh se nos están yendo a ver si no hay ninguno bueno a ver a ver oh que no hay ninguno bueno dice tú flipas y ese madre mía si antes lo digo se me han asustado a ver si se han quedado al otro lado porque es que habrá más manadas aquí de ciervos cinco estrellas pero vamos es que aquí en este lago cada varias jornadas vengo y alguno algún cuidado 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 aquí ahí va seis más mira dos adultos a ver madre mía cómo está esto a ver dos maduro uff lo que pasa que ahora bueno hay algunos ejemplares por ahí que no están mal me voy a cepillar alguno de estos por lo menos para ir abriendo boca y ahora vamos más adelante a ver ese cinco mirad si es que hay más lo veis por eso digo yo que estos joe pues aquel tiene unos cuernos exageradísimos por eso os digo yo que es aquí es exagerado mira ese es un dos maduro y este es otro dos pero tiene otro color wow yo creo que no se van a asustar si pego un tiro a uno de estos vale de color así oscuro esos que cantan yo creo que tiene que ser el cinco estrellas seguro mira vamos a ver mira se nos ha puesto aquí a huevo veis se van para allá vamos a seguir yendo despacito ahí lo tenemos marcado ese no se va a ir lo hemos aviado tendremos tiempo ahora no será un cuatro estrellas había pero bueno me han espantado a los otros no 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 están ahí están ahí están ahí era que en esta manada había un cuatro estrellas digo yo wow un cinco de cola blanca mira mira los colas blancas están por aquí venga vamos a ir despacito porque además el aire no lo tenemos mal vale a ver si según se han espantado se han espantado a lo mejor vuelven otra vez a ver si los colas blancas se han quedado por aquí míralo se han tenido que quedar por aquí y por aquí tiene que estar nuestro estrambótico ciervo ahora cogeremos el otro vale pero el cinco estrellas no anda siempre sobre el resto a no ser que viésemos un pelaje también muy bonito o algo así lo principal es el cinco estrellas a ver dónde está a ver dónde lo vemos yo creo que es esta manada yo creo que no se han espantado mucho más para allá teníamos varias como habéis visto varias manadas de ciervos aquí pero un montonazo y unos mulos que se han subido por ahí vamos a ver vamos a ver si detectamos a nuestro cinco estrellas si es que los tengo aquí debajo también os estáis dando cuenta ¿no? es exageradísimo a ver porque claro si están ahí abajo no pueden subir si están intentando subir no van a poder lo que me interesa a mí es ver el cinco estrellas que hemos visto ese no será ¿no? tiene que ahí está es ese mírale es ese bueno me voy a acercar un poquito y voy a tener paciencia y a esperar a que salga ¿vale? mírale este es ha salido porque no habría otro ¿no? no tiene que ser este venga vamos a llamarle otra vez a ver si viene porque tiene unos cuernos espectaculares este es que está aquí al lado está cebado a mi llamada mírale mírale vamos a ver si se queda así de lado oh oh ahí está no podíamos perder la oportunidad vale ahí va fastidiado ahí va fastidiado a ver porque aquí hay más ese es el cinco nuestro este es otro vale vale tranquilidad tranquilidad que tiene que haber se muerto por aquí ahí veo sangre vale voy a poner la señal ahí ah sí mira si está ahí le estoy viendo mírale cinco estrellas venga pues ponemos la señal ahí vale por allí no se ve ningún otro ¿no? vale pues venga vamos a por este primero y luego vamos a por el cinco estrellas chicos bien aquí le tenemos evidentemente wow fijaros que tiraco que de sangre madre mía vale 360 todo esto se está generando porque claro hago limpia cada vez que vengo si no hay ninguno bueno siempre me llevo alguno de la manada el más malo por así decirlo vale entonces se van generando esa carga genética la van repartiendo en el resto de la manada y se de vez en cuando se genera se genera uno muy bueno venga pues vamos ahora por el cinco chicos bien me he acercado con cuidado para no espantar los que había ahí aquí lo tenemos voy a echar una foto desde aquí así con el arma ahí está quito el contorno y hago la foto de aquí modo foto aquí no se le ve muy bien la cornamenta la verdad pero bueno venga ya que lo he puesto vamos con ello ahí está y nada vamos a cogerlo aquí está cinco estrellas 97 con 49 muy bueno muy buena genética vale disecamos taxidermia y nada continuaremos bien chicos pues nada vamos a ver por esta zona del lago que tenía nuevamente alces mira liebres una liga americana dos adultos tengo tengo una misión de cazar no sé cuántas liebres maduras pero es que nunca veo maduras todas son adultas pero bueno no me preocupa mucho vale y vamos a ver porque por aquí suelo tener manadas de mulos algún oso y sobre todo lo que vengo buscando es una una manada de alces vale una manada de alces bastante bastante potente mira aquí están a ver a ver porque no veo no veo buenos cuernos yo creo que se me van a ver muerto el alce que tenía por ahí ahora lo miraré vale y si no iremos a otro sitio donde también tenía otro alce mira mira como corre la bicha un dos adultos bueno pues eso no está mal mira aquí hay mulos si son mulos vale por aquí también temprano suele haber manada de guapitis es un lago bastante completo mira hablando de guapitis ahí está míralos ahí los tenéis o sea que es que no tan pronto a ver aquí tenemos son cuernos de jovencitos pues ahora vamos a saltar a un sitio vale donde tenía otro mira aquí lo mismo uno de estos es joven a ver míralo los dos son jóvenes joder las liebres como las oigo parecen un montón y son siempre las mismas la adulta la adulta y la otra adulta si son tres adultas un macho y dos hembras vamos a ver porque ahí los tenéis nada estos son jóvenes mirad ahí está el oso pasa que está lejísimos vamos a ver nada nada aquí no está vamos a saltar donde está creo que era me suena a mí que era este lago vamos para acá porque aquí tenía yo también otro alce cuatro estrellas si mal no recuerdo bastante potente ese se nos ha muerto ese cuatro estrellas que tenía ahí que bueno es lo normal vamos me voy a agachar porque es que era además justo al lado del lago o sea lo he podido ver crecer tranquilamente de forma rápida no tenía que viajar apenas vale vamos a ver si está por aquí bebiendo o se ha ido a beber a la otra zona de bebida no mira mira está por aquí a ver cinco 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 ya lo tenemos ya lo tenemos vale bueno no llevo rifle no llevo rifle para el alce llevo un 30.06 debería ser suficiente pero de frente no le vamos a poder dar lo veis no cinco estrellas ojo revisando 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 hemos tenido una suerte bastante buena bueno vamos a ver ahora cómo se pone de lado porque ya os digo que este animal de frente me da muy mala espina vale vamos a sacar el 30.06 de lado un pulmón le vamos a afectar me voy a poner de pie están ya medio asustados a ver voy a calibrar a 100 metros a ver si se pone de medio lado pues así no querría ayudarle a ver a ver voy a sentar así pero es que así uy así es que a ver si se pone de medio lado porque ya os digo me da un poco de miedo dispararle así a ver si se pone de medio lado vale vale sí, sí, sí no pero no vengas para acá tío a ver porque no sé si se me está a ver a ver nada se queda ahí tan tranquilo macho a ver y ahí hay mulos pero no parece que tengan buena con la venta a ver venga vamos a ver el vamos a ver el alce hoy va ahora le podía haber disparado a ver a ver perfecto perfecto chicos disparo perfecto a ver a ver a ver mira los muros nos han espantado los voy a poder examinar a ver se han quedado ahí en alerta todos vamos a ver a ver adulto adulto nada no se ve ninguno nada pues nada vamos a coger nuestro alce no da igual que se espante el resto ya me da igual vamos a cogerlo a ver como ha caído anda a ver porrón bola nada no se ve ninguno así bueno son maduros y no se ve nada más anda mira allí hay patos a ver ya puesto vamos a mirar todo bien a ver pato no llevo rife de pato pero bueno a unas malas le daríamos con lo que fuera a ver a ver no se ve nada venga vamos a me voy a poner aquí para echar la foto vale aquí con el rifle así así yo creo que estaría genial así vamos a ponerlo así y venga no vamos a echar la foto de la otra manera que sale mucho mejor así ahí así perfecto además sale como veis la parte esa de detrás la la zona de caza vale la torre de caza vale pues nada capturamos y venga vamos a ver que nos que nos otorga a ver nos ha dado el disparo inapelable al pulmón además muy cerquita 95,8 muy buena puntuación vale muy buena genética fotito taxidermia y vamos a nuestra caseta vale a poner estos animales a ver si nos caben ya en algún sitio vale vamos a ver porque tenemos ya mucho que poner a ver mira pues por aquí vamos a poner a ver que podemos poner aquí podemos poner el faisán así de esta forma cambiar diorama y ponemos el faisán que nos queda espectacular vale ahora podemos poner aquí arriba tengo ahí a ver no sé que no nos deja poner aquí nada vamos a ver por aquí que nos deja poner aquella madera de ahí arriba la quitaron porque no se podía poner nada no llegamos nunca a ver si aquí podemos poner el mulo y el no el cola blanca y el y el alce es que fijaros como tenemos esto lo tenemos atosigado de todo a ver aquí no se puede poner un mulo así tal cual a ver si hay más cosas un ciervo de cola blanca tenemos un mulo un ciervo de cola blanca lobo zorro y el tejón es que me fastidia poner ahí eso y aquí a ver tejones americanos luchando los tengo no solo tengo uno que es el que hemos cazado es que ese mismo lo tengo puesto aquí chicos si lo veis vale que son los tres luchando y claro pues yo ya no sé dónde poner aquí pues nada tendremos que poner aquí en maderas a ver ahí arriba que se puede poner pues una cabeza mira pues voy a poner aquí una cabeza de de ciervo mulo vale ahí lo tenemos perfecto y aquí el cola blanca que tengo el el albino vamos a poner este vale aquí perfecto vale y aquí pues sí a lo mejor podía poner el albino se puede poner un ciervo de cola blanca albino sí pues venga vamos a poner el albino que aunque no tenga una cornamenta excepcional pero queda muy bonito blanco y luego pues el alce el alce no vamos a poderlo poner por aquí no tenemos por ningún sitio tablillas tendríamos que ir a algún otro lado a ver si hay por aquí alguna grandota a ver a ver a ver a ver si por aquí podemos poner hay alguna grandota por aquí no sé y aquí aquí tampoco vaya 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 pues nada vamos a ir a vamos a ir a otra casa vamos a ir a esta de aquí que aquí es la zona de los alces aquí tendrá que haber buenas maderas a ver mira pues aquí yo creo que aquí lo vamos a poder poner nada no no es suficientemente grande tenemos que ir a otro sitio a ver ahí tampoco nos va a dejar no cabeza así mira pues ya está cabeza de alce cambiamos diorama trofeo de taxidermia queda espectacular pues nada chicos espero que os haya gustado esta vuelta a net per se hemos cazado muchísimo y muy buenos ejemplares así que nada voy a seguir subiendo vídeos al canal espero que os haya gustado este vídeo y me despido de todos vosotros adiós adiós chau chau